Hola, soy José Martínez y vengo a responder a la pregunta de si me gustan o no Guns N' Roses. No soporto a Guns N' Roses, me parecen horripilantes. Me compré los dos primeros discos porque todo el mundo hablaba de ellos, los oí. El cantante me pareció una mona valenidosa. Los solos de guitarra son totalmente esperables. Un sonido de lo más estándar, con Dallas Paul, no hay nada nuevo en ellos. Y probablemente todo lo que detesto del rock, todo lo malo del rock, está en los discos de Guns N' Roses. Si queréis los discos de Guns N' Roses, tengo dos en vinilo. Se los regalo a quien los quiera. Adiós. ¡Gracias!